Muy buenos días a todo el Perú. En este fin de semana me complace acompañarlos junto a mi compañera Carolina Díaz en llevarles la mejor información electoral y nacional en esta edición de JNE Regional. Así es Kersti, tenemos en esta edición amplia información sobre la etapa final del proceso electoral. Vemos primero nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones entrega credenciales a nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo. Organismos internacionales destacan labor del JNE en comicios generales. Y con miras al Bicentenario, contigo Perú en 200 momentos de gloria. El hecho que marcó la semana, sin duda, es la proclamación de los resultados de cómputo finales de las elecciones generales hechas por el Jurado Nacional de Elecciones y por la que se declaró a Pedro Castillo Terrones como el nuevo presidente de la República del Perú. Por los 60 jurados electorales especiales, proclama que la fórmula de candidatos presentada por la organización política, partido político nacional Perú Libre, es la ganadora de la elección. El Jurado Nacional de Elecciones proclamó a Pedro Castillo como el presidente electo del país para el periodo 2021-2026. Asimismo, proclamó a Dina Boluarte como la próxima vicepresidenta de la República. Como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en cumplimiento de la labor realizada por el Jurado Nacional de Elecciones del Perú, proclamó presidente de la República a don José Pedro Castillo Terrones y primera vicepresidenta de la República a doña Eresilia Boluarte Segarra. De la mano de Perú Libre, Castillo de 51 años ganó la segunda vuelta electoral del 6 de junio en la que se enfrentó a Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Según las cifras de la OMP, el 100% de actas procesadas, Pedro Castillo obtuvo el 50%, mientras que Keiko Fujimori el 49%, con una diferencia de 44.263 votos. Cabe destacar que en la ceremonia virtual estuvieron presentes la primera ministra, Violeta Bermúdez, el jefe de la OMP, Piero Corbetto, la jefa del RENIE, Carmen Melarde, representantes de las Misiones de Observaciones Internacionales y los miembros del Pleno del JNE. ¡Gracias! Mandatarios y organizaciones a nivel nacional e internacional saludaron al presidente electo, Pedro Castillo, y destacaron un pronto trabajo en conjunto con el gobierno entrante. Desde que se conocieron los resultados de la segunda elección presidencial, distintos organismos y representantes saludaron al presidente electo, Pedro Castillo, a través de las redes sociales. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente Francisco Sagasti, indicando que mira con optimismo el futuro de nuestro país, esperando que sea el inicio de una nueva etapa de reconciliación, consenso y unidad. De igual forma, la presidenta del Congreso de la República, Mirna Vásquez, quien felicitó la proclamación del profesor Castillo, invocando a que seamos respetuosos de la voluntad democrática. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, escribió en sus redes que espera que el nuevo gobierno cierre brechas y que tenga como máxima el respeto absoluto a los poderes del Estado. Entre los mandatarios que saludaron al ganador de las justas electorales está el presidente Iván Duque de Colombia, quien espera seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales. El presidente Alberto Fernández, quien resaltó el trabajo por una Latinoamérica unida. Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, quien deseó éxitos a la gestión. También la embajada británica en Perú se pronunció sobre la proclamación de los resultados electorales, asegurando que seguirá trabajando con el nuevo gobierno. La embajada de Estados Unidos en el Perú respaldó la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo. Las Naciones Unidas en el Perú felicitaron la culminación del proceso electoral y el próximo jefe de Estado. Además, se puso a disposición del gobierno entrante y continuar con el trabajo en conjunto. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, felicitó a Pedro Castillo por su victoria en las elecciones y señaló su compromiso desde la OEA con el nuevo gobierno del Perú. Luego de oficializarse a Pedro Castillo como nuevo presidente de la República, el Jurado Nacional de Elecciones procedió con la ceremonia de la entrega de credencial presidencial, donde se le reconoce su alta investidura. Llegar a este instante final ha significado transitar, como es de público conocimiento, un recorrido complejo que no ha estado exento de dificultades que la comunidad nacional e internacional han apreciado. Lamentablemente, se ha instalado en un sector de la ciudadanía el discurso del miedo y el del fraude, que se difundió coordinada y eficazmente, y con ello se ha dañado la institucionalidad del país. Me complace entregar esta credencial que acredita su triunfo como presidente, y además es al mismo tiempo, está escrito a traza, todos los deberes inherentes a su excelso cargo. Señor presidente del jurado, para mí es honroso. Dejaré en mis manos el encargo del propio país, que juro no la defraudaré. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer enormemente el denodado esfuerzo que se ha hecho por parte del jurado nacional de elecciones, encabezada por su presidente, donde si bien es cierto, han habido muchos obstáculos que se han dado en esta campaña, yo lo siento como parte de esta lucha que se ha dado democráticamente en el escenario político, reconocer no solamente la labor del pueblo, sino de este denodado y reconocido jurado nacional de elecciones, que no solamente los peruanos hemos reconocido, sino el mundo entero. El gobierno de Estados Unidos felicitó a Pedro Castillo tras recibir las credenciales como presidente del Perú. Reiteraron que fue elegido en unos comicios libres y justos. Además, el gobierno está deseoso de trabajar con el nuevo jefe de Estado. Estados Unidos se mostró deseoso de trabajar con Pedro Castillo, proclamado presidente del Perú, y le deseó un exitoso traspaso de poder el próximo 28 de julio. El mensaje fue publicado en las redes sociales por el secretario de Estado, Antony Blinken, quien además felicitó a los peruanos por hacer oír su voz en unas elecciones que calificó de libres y justas. Asimismo, elogió la labor de los servidores públicos y voluntarios, cuya dedicación hizo posible la votación y la certificación en las difíciles condiciones por la COVID-19. Blinken destacó que ambas naciones gozan de profundos vínculos, así como de valores compartidos e intereses comunes en materia de democracia, seguridad, comercio y respeto de los derechos humanos. En ese contexto, señaló que juntos pueden garantizar que la democracia brinde mayores oportunidades a los ciudadanos de sus países. El Observatorio Electoral Copaldi fundió su informe general sobre las elecciones generales. Se resolvió que los entes electorales realizaron una labor extraordinaria aclarando las noticias falsas. El Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe reconoce la valiosa valor del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales en la desarticulación de las fake news. La información fehaciente es fundamental para llevar tranquilidad a las y los electores, indicó. La misión felicitó al pueblo peruano por su compromiso con la democracia peruana, a los entes electorales por la exitosa organización de los comicios y al presidente electo Pedro Castillo, así como a su vicepresidenta Dina Boluarte. El Observatorio Electoral Copal destacó la labor del Comité de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones, así como la intensa tarea que realizó el equipo de Comunicaciones Digital de la Subgerencia de Comunicaciones y Prensa de la OMP. Asimismo, indicó que los 262 incidentes ocurridos durante la jornada electoral no son suficientemente significativos como para incidir en el proceso electoral, ya que el mismo transcurrió en un clima pacífico y de tranquilidad. La creación del Jurado Nacional de Elecciones fue determinante para el logro de hitos electorales transcendentales al cumplirse el Bicentenario Nacional. El organismo electoral continúa empeñado en lograr una mayor participación y representación política. ¿Sabías que en 1812 la Constitución de Cádiz derogó los cargos públicos a perpetuidad e instituyó la elección indirecta de los ayuntamientos formados por alcaldes, regidores y procuradores síndicos? Las elecciones para el Cabildo de Lima se llevaron a cabo en seis parroquias que en esos tiempos existían en la ciudad. Algunos de los locales de votación fueron el Convento de la Merced, el Colegio de San Fernando y el Convento de Santo Domingo, Jurado Nacional de Elecciones, velando por la gobernabilidad y la democracia en el Bicentenario del Perú. TV Perú realizó un documental sobre el importante papel desarrollado por el JNE en los debates electorales. La directora nacional de Educación, Milagro Suito, destacó en dicho informe la enorme utilidad de estos encuentros democráticos para orientar a la población en la emisión de su voto. A través de un documental, TV Perú informó a nivel nacional sobre la importancia que ha tenido en los últimos procesos electorales, los debates electorales y dentro de este proceso el papel trascendental desarrollado por el Jurado Nacional de Elecciones. Los debates surgen también a partir de ese compromiso que los partidos asumen para exponer sus propuestas durante los procesos electorales. Y a partir de esa suscripción del acuerdo del pacto ético electoral, los candidatos participan en los debates que organiza el Jurado Nacional de Elecciones. Es una enorme oportunidad para que la ciudadanía pueda escuchar, contrastar y luego decidir por quién va a votar. En el documental se aborda los principales momentos históricos de los debates en el país y también la organización realizada por el JNE en los últimos años, donde se ha descentralizado estos debates como los realizados en el Cusco, Piura y Arequipa. El jurado ya ha organizado debates descentralizados. En el año 2016 desarrollamos dos debates descentralizados. El de equipos técnicos lo llevamos a cabo en la ciudad de Cusco y el primer debate de candidatos a la presidencia, porque hicimos dos debates, se llevó a cabo en la ciudad de Piura. De modo que ahora, digamos, al ser un solo debate presidencial, el planteamiento y de acuerdo a las reuniones y la voluntad de los partidos políticos también, es que se plantea sin duda que este debate sea descentralizado. IDEA Internacional reconoce la esforzada labor de los entes electorales en el marco de las elecciones generales 2021. Veamos. En el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales 2021, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, en sus siglas IDEA Internacional, felicitó al pueblo peruano por haber culminado exitosamente el proceso comicial realizado en un contexto sanitario delicado. Asimismo reconoció el profesionalismo e imparcialidad con que actuaron los entes electorales antes, durante y después del acto de sufragio, realizado el pasado 6 de junio. Además, lamentó la desinformación y la cantidad de noticias falsas que circularon en relación a su trabajo. De otro lado, IDEA Internacional valora que las candidaturas que participaron de esta segunda vuelta hayan aceptado la proclamación de los resultados electorales emitidos por el Jurado Nacional de Elecciones. Exhortó también a que el fin del proceso electoral sea la conclusión también de la polarización política, ya que ésta resulta nociva para la convivencia ciudadana. Finalmente, instó a todas las fuerzas políticas a iniciar un proceso de diálogo que permita establecer acuerdos y consensos sobre las principales necesidades que tiene el país. Bien, y ahora estamos en la entrevista en donde vamos a conversar con el doctor Jorge Jauregui, quien es experto en temas electorales y el tema que vamos a tratar es el balance general de las elecciones generales de la segunda vuelta dos mil veintiuno. Doctor Jauregui, buenos días. Buenos días, Carolina. Un gran placer estar a sus órdenes. Encantado. Gracias por la invitación. Bien, doctor Jauregui, tuvimos una proclamación cercana ya a la juramentación que es este 28 de julio. También hemos tenido numerosas impugnaciones que se han dado. Esta situación se ha presentado antes. ¿Usted nos podría dar, por favor, una definición sobre esta última vuelta electoral? Bueno, en efecto, no tenemos un registro, no hay antecedentes de una elección en la cual se han interpuesto un número tan elevado de impugnaciones y recursos de nulidad en la parte interior del proceso electoral. Entonces, esto ha significado una dilación mayor, es inédita en los procesos electorales, por lo menos en los que se han desarrollado con este marco constitucional, que haya habido una dilación tan prolongada entre el cómputo general de votaciones a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el acto de proclamación a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, justamente por la situación de esta cantidad grande de impugnaciones y mecanismos que han sido, en el sentido estricto, dilatorios, nada más. Pero este hecho, digamos, no afecta la calidad alta de desempeño de los organismos electorales que, aun cuando ha habido esta gran cantidad de recursos impugnatorios y recursos de nulidad presentados en esta ulterior etapa del proceso electoral, sin embargo, han cumplido exactamente la ley electoral, y han actuado exactamente dentro del marco legal y constitucional de sus funciones. Tanto la Oficina Nacional de Procesos Electorales como el Jurado Nacional de Elecciones, igualmente, han actuado exactamente dentro de sus competencias y funciones. Bien, se cuestionó mucho que muchos de los candidatos que tendrían quizás algún cuestionamiento penal o judicial. ¿Las reglas usted cree que se deberían aclarar en unas próximas elecciones? Yo tengo la impresión de que los problemas que se han generado en esta elección, que sí, digamos, es claro que hemos tenido un problema grave, ¿no? De un sector de ciudadanos, de un sector de, sobre todo, de los competidores electorales que se negaron sostenidamente incluso hasta este momento, con reconocer la validez del proceso electoral. Y ese es un problema político. Yo creo que, más allá de las normas, que sí es claro que el Perú necesita hacer un examen mucho más riguroso respecto de qué aspectos son los que tenemos que mejorar en el diseño del sistema de representación política para lograr una representación mucho más representativa, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que no está en el ámbito de las leyes. Y hay bastantes reglas que generan una serie de filtros que, en algunos casos, yo creo que incluso son hasta excesivos, ¿no? Y que le dan un carácter más jurisdiccional que político a las elecciones, ¿no? Me refiero a esta gran cantidad de mecanismos para tachar candidaturas y para que finalmente se excluyan candidaturas por aspectos formales. Por ejemplo, eso, por ejemplo, debiera ser revisado, ¿no? Claro. Pero, más allá de ello, creo que los problemas sustantivos de esta última elección y, particularmente, de la segunda vuelta, tienen que ver con un carácter no democrático de un sector, digamos, de la política peruana que ha tenido un desempeño, a mi juicio, autoritario, digamos, de un nivel de conservadurismo muy fuerte, ¿no? Que ha generado, pues, toda esta situación de dilación innecesaria de la proclamación. Lo demás, esta gran inestabilidad de incluso las autoridades electorales, como es el caso del señor presidente del jurado nacional de elecciones y el jefe de la Oficina Nacional de Procedimientos Electorales, que han continuado siendo objeto de violencia. Esto es posible porque hay, esto es lamentable, ¿no? Y es posible porque hay algunos sectores que no son democráticos en la política peruana y hay que decirlo de esa manera. Sectores que no están respetando las reglas del juego democrático y ese es el principal problema que tenemos en el país. Sectores ultraconservadores que no tienen una voluntad de competencia democrática y ha generado un problema real, intenso, ¿no? A la política peruana. Y es posible que se lo siga generando. No nos olvidemos que ahora entramos a una etapa ya de discusión ejecutivo-legislativo y las bancadas han quedado configuradas de un modo tal que no hay ningún partido que tenga mayoría clara. Entonces, es posible que sigamos viendo esta situación, esta, digamos, los efectos de la presencia de sectores ultraconservadores que no tienen claramente voluntad democrática. Bien, doctor Javier, por otro lado, también usted cree que la pandemia también dificultó el proceso electoral en sí en cuanto al proceso de inscripción, por ejemplo. Correcto. Yo creo que en Madrid hay que reconocer que la Oficina Nacional de Procedos Electorales e igualmente el Jurado Nacional de Elecciones han llevado a cabo un proceso electoral, como lo dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ejemplar para la región, porque han logrado ofrecer todos los mecanismos tecnológicos para que las personas puedan ejercer el derecho de sufragio pasivo, es decir, postular, las organizaciones políticas puedan realizar elecciones internas y tener candidaturas. Y finalmente, realizar el conjunto de los actos electorales que forman parte del proceso electoral de las elecciones generales del 2021, íntegramente en condiciones de seguridad y condiciones además de respeto a las reglas sanitarias. Yo creo que desde esa perspectiva es algo que hay que reconocer un gran, digamos, éxito de los organismos electorales. Creo que fundamentalmente la Oficina Nacional de Procedos Electorales, porque ha tenido a cargo no solamente el despliegue del material electoral, ¿no? Y ha logrado que llegue el material electoral de forma oportuna y con toda la seguridad del caso, sino que durante la jornada electoral, durante la jornada electoral, pues se han dado las condiciones óptimas de, digamos, cuidado con las normas sanitarias, que no ha producido una ola de contagios. Todo lo contrario, se produjo el acto electoral y se mantuvo estable, ¿no? El control de la pandemia. Entonces, yo creo que ahí hay un logro importante que hay que reconocer. En un escenario de pandemia, el Perú logró hacer una elección legítima, transparente y preservando el derecho de los ciudadanos, tanto candidatos como electores, a tener, a estar dentro de un marco de normas sanitarias que eviten que se contagien, ¿no? Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones también ha realizado audiencias, ha realizado la fiscalización que ha sido hoy, ha quedado evidenciado, el valor enorme que tiene para la transparencia electoral, la actividad que realiza la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, porque en gran medida el país y la comunidad internacional también ha corroborado esto, ¿no? Ha tenido la seguridad, la seguridad de que las elecciones se han realizado exactamente en un marco legal y transparente por la presencia de los fiscalizadores que han estado en todas las mesas de su francia. Bien, es un trabajo en conjunto, entonces, entre el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y el RENID. Muchas gracias, doctor Jorge Jaure, y hoy conversamos con él el balance sobre estas elecciones generales 2021. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos con más aquí en JN Regional. Estamos de regreso en JN Regional y les comentamos que este 10 de octubre se realizará la consulta popular de revocatoria y se llevará a cabo en 13 distritos a nivel nacional. El Jurado Nacional de Elecciones convocó a consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021 para el próximo 10 de octubre. La consulta se realizará en 13 distritos de diversos departamentos del país. El proceso comprenderá a 55 autoridades municipales, entre ellas 3 alcaldes distritales y 42 regidores, que pertenecen a los distritos de Pilpinto en Cusco, Sama en Tacna, San Buenaventura en Huánuco, Tauri Pampa en Yauyos, Nyau y Pukio en Huancabelica y Lange en Huarachirí. Asimismo, a los distritos de Chavin en Ica, Cotabambas y Justo Apusawaraura en Apurímac, Juturapi en Puno, Lobitos en Piura, La Libertad en Ancash y Huayucachi en Juní. Respecto a la solicitud de revocatoria, procede solo una vez en el periodo del mandato de las autoridades y no implica nuevas elecciones, ya que los revocados son reemplazados. En el caso del alcalde, por el primer regidor, en funciones y si se trata del regidor, por el correspondiente accesitario de su lista. Cabe señalar que para revocar a una autoridad se requiere la mitad más uno de los votos válidos y deberá haber asistido a por lo menos el 50% de los electores hábiles del padrón electoral. Es importante resaltar que la revocación del mandato de autoridades es un derecho de control ciudadano, a través del cual la ciudadanía puede destituir mediante votación a una autoridad de elección popular antes de que expire el periodo para el que fue elegida. René exhortió a los 25 ciudadanos candidatos para ser tercer miembro del jurado electoral especial de Lima, que se encargará de la revocatoria y elección complementaria en Chipao. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil realizó un sorteo y seleccionó ayer lunes 19 a 25 ciudadanos candidatos a ser miembros del jurado electoral especial de Lima para las elecciones municipales complementarias en el distrito de Chipao, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho y la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021. Dicha selección se llevó a cabo mediante un sorteo público en el auditorio del RENIEC y contó con la presencia de un notario y de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Los jurados electorales especiales se encargarán que el proceso se realice con normalidad y transparencia, además de recibir y calificar las solicitudes de inscripción de las listas de los candidatos. Asimismo, podrán resolver controversias con respecto a la identidad de los electores, acreditación de personeros, publicidad estatal, propaganda electoral, neutralidad, encuestas electorales, tachas, actas observadas e impugnación de cédulas de votación. Además del representante de la ciudadanía, los otros dos miembros que conforman el jurado electoral especial son un juez superior y un fiscal, designados por la Corte Superior de Justicia y la Junta de Fiscales Superiores de sus respectivas jurisdicciones. Aquellos ciudadanos interesados en participar de las elecciones regionales y municipales 2022 deberán afiliarse a una determinada organización política hasta el 3 de octubre. Veamos los detalles. El 3 de octubre es la fecha que se establece como plazo máximo para que un ciudadano se afilie a alguna organización política inscrita y pueda postular en las elecciones primarias previstas para los comicios regionales y municipales 2022. La ley de organizaciones políticas señala que los postulantes a las primarias deben de ser el caso haber renunciado y estar afiliados a un partido o movimiento regional un año antes de la fecha de los comicios. Dicha afiliación debe realizarse en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Es importante mencionar que durante estas votaciones se elegirán a los gobernadores y vicegobernadores, así como a sus consejeros regionales. También se lo propio con los alcaldes y regidores. Gracias por continuar con nosotros aquí en JNE Regional. Ahora les presentamos el esperado segmento Haciendo Patria. El personaje ejemplar de esta semana es Esther Rodríguez Dulanto, la primera mujer que estudió en una universidad y luchó por la igualdad de género en nuestro país. Este segmento llega gracias a la alianza entre el JNE y la Universidad Privada del Norte para fomentar valores. El Perú es un país multicultural, lleno de historia y tradiciones, de momentos buenos y malos, de lecciones aprendidas y otras aún por aprender. Con miras al Bicentenario, esto es Haciendo Patria, un espacio de formación de valores y de reflexión. Espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. La actual pandemia hizo que el país vea la fortaleza de varios héroes que lucharon y luchan en la primera línea de batalla contra la COVID-19. Muchos de ellos se encuentran en los hospitales velando por la salud de todas las personas, dejando de esta forma en alto su profesión, la medicina. Así iniciamos un episodio más de Haciendo Patria, un espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. Sean bienvenidos. Fue la primera mujer universitaria en nuestro país y también la primera médico cirujano que haya nacido en nuestra patria. ¿Sabes quién es, Araceli? Por supuesto, Marjorie. Se trata de Esther Rodríguez Dulanto, nacida el 18 de octubre de 1872 en el distrito de Supe, provincia de Barranca, lugar en el que ya destacaba por su inteligencia y brillantez académica. Fueron precisamente esas cualidades que le permitieron ingresar a sus 19 años a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, enfrentando así todos los prejuicios. Esther Rodríguez Dulanto se convertiría en la primera mujer que estudiaba en una universidad, marcando así un hito en la historia republicana de nuestro país. Años después, el 25 de octubre de 1900, Esther Rodríguez se graduó en Medicina, pese a todas las trabas que sus profesores le pusieron. También se convertiría en la primera mujer en realizar el juramento hipocrático, juramento que honraría toda su vida. Fue tal su vocación de servicio que no dudó en donar un equipo de cirugía cuando crecía la guerra con Ecuador. Y así, a pesar de tener todo en contra, Esther Rodríguez supo defender su puesto que se había ganado en la historia. Ejemplo de una mujer vencedora de todas las adversidades derivadas de las barreras socioculturales de su época, que entregó su alma, amor y sensibilidad femenina a su vocación por la medicina. Rezabó un texto que se publicó tras su fallecimiento el 6 de julio de 1919. Así es, Esther Rodríguez, ejemplo de lucha y constancia. Ejemplo de ese ímpetu que se necesita para ser patria. Valores que hoy vemos en Yavi Mesía. ¿Cómo están? Mi nombre es Yavi, Yavi Mesía, excedio, soy médico. Al igual que Esther, Yavi siempre supo que se dedicaría a la medicina. Papá, quiero ser como tú. Mi papá es oftalmólogo, ¿no? Y entonces yo lo acompañaba a los viajes durante mis vacaciones y entonces lo acompañaba al consultorio. Veía cómo él operaba y fue así como nació mi pasión por la medicina, ¿no? Viéndolo a él. Me encantó. Y le decía, Papá, yo quiero salvar a todos. Quiero salvar a las personas. Quiero trabajar en el área de emergencia. Fue esa misma vocación de servicio lo que le permitió dedicar su vida entera a lo que realmente amaba. Cuidar de los demás. Vocación de servicio que fue puesto a prueba al inicio de la pandemia. Todos los días era conversar con 80, entre 70 a 80 pacientes diarios durante toda la pandemia. O sea, al principio de la pandemia, ¿no? Escuchar cada caso. Cada caso, te juro que era doloroso, era difícil. No se tenía un buen manejo como ahora. Ahora considero que se tiene un mejor manejo que cuando empezamos. Nadie sabía cómo manejarlo realmente. Fue muy difícil. Y te chocan, ¿no? Tú tienes que volver a labores presenciales y también lo haces, pero con temor. Sin embargo, sabía que no podía derrumbarse. Lo que me ha llevado a seguir adelante es la esperanza. Lo que me mantiene es la esperanza. Y en medio de la pandemia, Yavis se mantiene firme, demostrando ese coraje y vocación de servicio demostrado por Esther. Hacer patria para mí significa poner un granito de arena, ¿no? Hacer, dar dentro de lo que tú eres profesionalmente o lo que eres como persona, pues contribuir un poco a ser de este un mejor país. Heroínas como Esther y Yavis, mujeres decididas por su perseverancia y esfuerzo, nos inspiran a continuar su ejemplo y a seguir haciendo patria. Esta ha sido la 17ª edición de Haciendo Patria, programa de Voces en Línea y Radio UPN, en un trabajo conjunto con el Jurado Nacional de Elecciones. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Y en el marco del Bicentenario, el Jurado Nacional de Elecciones les comparte el espacio 200 Momentos de Gloria. Hoy la canción Contigo Perú es considerada un segundo símbolo para los peruanos y que entonamos después de tres décadas en un mundial. Un tema que simboliza la unión y hermandad de nuestra nación. Disfruta el reportaje. ¿Quieres escucharte? Unida a la costa. El mundo se quedaba inmudecido al contemplar a los peruanos cantar con tanto amor a su patria. En Rusia, miles de peruanos con lágrimas en los ojos cantaban Contigo Perú. Esa declaración de amor al lugar que nos vio nacer y que luego de 36 años era entonada en un mundial. Se acabó. Vuelve Perú a un mundial. Ramón ha ganado Perú. Ha ganado 2 a 0. Es la locura en la cancha. Es la locura en la tribuna. Y estamos felices de renunciar. El ganador es... El mundo consideró a los peruanos como la mejor barra del planeta y se rindió ante un tema que con tanta pasión puede graficar lo que hermana a una nación. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra, contigo Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra, contigo Perú. Mirá Perú, esta es buena, estamos de vuelta, acá viajan más de 30 millones de peruanos. Muy bien, muy bien. La gente estaba como sorprendida, nunca habían visto una afición tan alegre. Yo creo que nunca habían visto tanta gente junto acá además. Así que de verdad ha sido una cosa espectacular. Porque yo lo he prometido. Porque yo lo he prometido. Te verás en toda parte, te verás en toda parte. Clasificamos, dejamos todo tirado y nos vinimos con la familia. Sin entrada, sin hospedaje, sin nada, compramos el pasaje. Desde Arequipa, muchas horas de viaje, pero vale la pena. Cuando en 1987, Óscar Avilés y Arturo Sambo Cabero cantaron ante la OEA, Contigo Perú, hicieron llorar al continente con ese tema considerado un patrimonio artístico de América. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar peruanos, a triunfar peruanos, que somos hermanos, que somos hermanos. Y se hará victoria, no estará gratitud. Vamos Arturo, quisiera darte mi vida, y cuando me muera, tener honor y unirme en mi tierra contigo, Contigo Perú. Te daré mi vida, pero vamos a la escuela, te daré mi vida. En el Bicentenario Patrio, Contigo Perú, es considerado como un segundo himno. Aquella canción que hace llorar a todo peruano que la escucha, y que la usamos para darnos valor, para superar momentos difíciles, y para darnos coraje, salir adelante. Hoy día, es el momento, de demostrar que somos luchadores. Vamos a luchar hasta el final. Vamos por nuestros sueños. Mamita linda que está en el cielo. Esto va por ti. ¡Vamos peruanos! Vaya que sufrimos. Y como la picardía de nuestro fútbol, la hinchada peruana cautivó al mundo con su alegría, hermandad, y ese amor sobrecogedor a su terruño. Una afición que más allá del resultado, disfrutó ver a nuestro país en la vitrina del mundo, y que sintió el gozo de cantar el himno Patrio, lejos de casa. Pongo mi pecho acá, mi botellita, y ya vamos a entrar a la cancha, canto el himno nacional con fuerza. Con fuerza lo canto. Así, con cariño, para ganar. Cuando le pidieron a Gianluca Lapadula tocar un tema de sus orígenes peruanos, no dudó en escoger Contigo Perú, esa canción que estremece el alma de todo peruano. La que sigue inspirando nuevas conquistas y el sueño de volver a un mundial. Una canción que es un hermoso pretexto para gritarle a los cuatro vientos que somos peruanos. La canción que es un hermoso pretexto para gritarle a los cuatro vientos que somos peruanos. Conozcamos ahora los principales servicios que nos ofrece el Seguro Integral de Salud a nivel nacional. Hola, bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo de la institución administradora del Fondo de Seguramiento en Salud, Seguro Integral de Salud. Te contamos que la IAFA Segura Integral de Salud tiene habilitados todos sus canales virtuales de atención para evitar el riesgo de contagio de la COVID-19. Más detalles en la siguiente nota. Con el fin de contribuir a la reducción del riesgo de contagio por la COVID-19, la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud, Seguro Integral de Salud, tiene habilitados todos sus canales de atención virtual al servicio de los asegurados y público en general durante las 24 horas del día, de lunes a domingo. Por ello, estaremos atentos a tus consultas brindándote orientación e información. Solo tienes que llamar a la línea gratuita de InfoSalud 113, opción 4, desde un teléfono fijo o celular, escribir un WhatsApp al 941-986-682 o enviar un correo electrónico a cis.gob.p con tus dudas o consultas. Recuerda que ahora también puedes afiliarte a los planes de seguro CIS gratuito y CIS para todos a través del aplicativo móvil CIS Asegúrate e Infórmate de una forma rápida y sencilla sin salir de casa y desde cualquier parte del país. Dicho aplicativo está disponible para el sistema Android y iPhone. También puedes afiliarte a los planes de seguro CIS gratuito y CIS para todos a través de nuestra web www.gob.p oblicuaCIS. Ingresas a enlaces de interés, buscas afiliación virtual, llenas tus datos y listo. CIS, el seguro de salud para ti y tu familia. ¿Sabías que ahora puedes cambiar tu centro o puesto de salud que figura en tu plan de seguro CIS por uno más cercano a tu domicilio? Además, si te mudaste, también puedes actualizar tu dirección. Todas estas modificaciones las encontrarás en la nueva versión del aplicativo móvil CIS Asegúrate e Infórmate. Veamos la nota. Ya se encuentra disponible la versión 2.0 del aplicativo móvil CIS Asegúrate e Infórmate para el sistema Android. Si ya cuentas con nuestro aplicativo, ingresa al Play Store y actualiza. Esta nueva versión te permitirá iniciar sesión, la cual podrás mantener abierta y ya no tendrás la necesidad de ingresar tus datos cada vez que requieras consultar tu información. No consume datos. Además, si eres asegurado, podrás realizar el cambio de establecimiento de salud ingresando a Tengo un seguro de salud. Selecciona Actualizar tus datos. Brinde el permiso de ubicación y aparecerán los establecimientos de salud más cercanos a tu domicilio. Completas la información, presionas el botón Enviar y listo. Pronto recibirás un correo electrónico de confirmación para que puedas atenderte en el centro de salud elegido. Otro cambio que puedes realizar en el aplicativo es el cambio de domicilio. Solo está disponible para los asegurados CIS para Todos y CIS Emprendedor. Para ello, tienes que ingresar a Tengo un seguro de salud. Selecciona Actualizar tus datos. Completa la información relacionada al domicilio. Presionas el botón Enviar y listo. Pronto aparecerá este cambio. Ambas actualizaciones se verán reflejadas en un plazo no mayor a 48 horas. Recuerda que a través del aplicativo móvil CIS Asegúrate e Infórmate solo pueden afiliarse a los planes CIS Gratuito o CIS para Todos. CIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Recuerda cumplir con las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Lavado de mano frecuente con agua y jabón por 20 segundos. Usar doble mascarilla. Que cubra nariz, boca y mentón. Mantener el distanciamiento físico de más de un metro. Y usar protector facial para ir a las bodegas, mercados, supermercados, centros comerciales o transporte público. Así todos estaremos más protegidos. Visita nuestra página web y redes sociales para más información de nuestros servicios. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente edición del microinformativo CIS A Tu Servicio. Muy bien, esta mañana vamos a hablar acerca de la salud mental, su importancia y cómo tratarla. Está con nosotros conectado el médico psiquiatra Cris Rey Sánchez. Él cuenta con una especialidad en Colombia y ha regresado a nuestro país hace buen tiempo aquí para poder continuar con este trabajo en beneficio de la población. Muy buenos días, Cris. Muchas gracias, Gerci, por la invitación. Muy buenos días. Y nada, pues estoy aquí presto para poder despejar algunas dudas de lo que está sucediendo, sobre todo en esa coyuntura sanitaria respecto a la salud mental en nuestro país. Sí. Doctor, ¿qué tanto se relaciona nuestra salud mental con la crisis sanitaria que usted menciona y el panorama económico en nuestro país? Definitivamente esta situación y todo lo que se ha venido dando desde el año pasado y en el transcurso de este año, como ha incrementado o ha aumentado los niveles de estrés en la sociedad, no solamente por el tema de la enfermedad per se, del riesgo, del miedo a morirse, básicamente que es como el instinto más primario del ser humano, el miedo a que a uno le pase algo, el miedo a que a algún familiar le pase algo, pero además con todo el confinamiento, con las restricciones sociales que son necesarias para poder evitar que el virus se propague tan rápido, pues la gente, la mayoría de personas que tienen problemas laborales o que tengan la estabilidad económica laboral, pues hace que no pueda salir a vender sus cosas o ir a trabajar y eso también incrementa como un factor estresante, pues si no tienes plata, pues te estresas mucho más. Y ahora desde el punto de vista social, también con toda esta polarización, estos conflictos que se han estado dando en los últimos meses, aún más incrementa la sensación de inseguridad, la sensación de miedo, que influye mucho más en la ansiedad, que sobre todo es el problema que más se ha estado dando en estos últimos meses, ¿no? La ansiedad, que es el miedo extremo a todo, a lo que le rodea e incluso a sí mismo. Doctor, y como había mencionado, usted cuenta con amplia experiencia, son casi 13 años residiendo en Colombia para realizar su especialidad y luego me dice usted, retornó a Perú para formar su emprendimiento, una empresa que trata a las personas en temas de salud mental. Yo le pregunto si en esos años, a comparación de estos dos últimos años con el inicio de la pandemia, solamente ha sido la ansiedad en la que se ha acentuado más o hay otro tipo de trastornos que han surgido y se han incrementado. Pues en realidad los más comunes desde los últimos, podríamos hablar de los últimos 40 años, son la ansiedad y la detención. Pues por otro lado también está el grupo de la psicosis, las personas que tienen delirios de persecución, sienten que les van a hacer daño, digamos que escuchan voces y cosas así en ese aspecto. Pero lo más común es la depresión, que es la tristeza extrema, con todos los síntomas que están alrededor, y la ansiedad, que es el miedo, la preocupación extrema, con todos los síntomas que se dan alrededor. Muchas veces las personas no reconocen eso, porque a veces se manifiesta a través del cuerpo, incluso de pérdida del apetito, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, una serie de cambios. Y definitivamente sí se ha visto un aumento y lamentablemente se va a ver mucho más, porque el COVID, propiamente dicho, genera una alteración a nivel de las neuronas que finalmente desencadenan hacia la ansiedad. O sea, porque la mente no es una nube, no es algo etéreo, no es algo que no se pueda tocar. La mente está en el cerebro, está en las neuronas. Y la ansiedad o la depresión o cualquier problema mental es una desconfiguración a nivel neuronal. Y lo que se ha visto ahora es algo que se llama el neuro-COVID y que es la alteración del funcionamiento de las neuronas directamente por el COVID, por el virus. Y después de que uno ha sido contagiado, se genera una secuela, que es el problema de la ansiedad. Entonces, fíjate que hay una... Se nos viene una gran ola desde el punto de vista de salud mental, que son las personas que han tenido antes un problema de salud mental emocional, depresión, ansiedad. Son las personas que han contraído la enfermedad durante esta emergencia sanitaria debido al miedo. Las mismas personas que también han contraído esta enfermedad o problema emocional debido al COVID directamente por el virus. Y las que se vienen ahora, porque todavía continúan a pesar de la vacuna y todo eso, todavía continúa habiéndose este problema. Entonces, todo ese gran grupo de personas que ha estado con el problema de la ansiedad, todo ese gran grupo se va a venir y que ha sido difícil el acceso para un psiquiatra. Ahorita conseguir cita con un psiquiatra es complicadísimo, porque todo es COVID. Incluso hasta los centros de salud mental grandes, los hospitales psiquiátricos, todos están contagiados con COVID. Mucha gente tiene miedo de ir a la consulta, a un hospital que también hay restricciones, pero si la tiene, tiene miedo porque se va a contagiar. Todas esas personas no tienen un tratamiento ahora. Es decir, que a partir del próximo año, ya que a partir del segundo semestre, la gran ola de enfermedades mentales va a ser gigantesca. Y lamentablemente, aún no estamos preparados para eso aquí en el Perú. Estamos midiendo el tema como inmediato, pero lo que se nos viene es algo muy grande y ojalá que el gobierno pueda, bueno, y todas las entidades de salud puedan ponerse como pendientes para poder prevenir que se nos escape de las manos. Doctor, y usted y su equipo de especialistas ofrecen una atención de manera descentralizada. Coméntenos un poco más de ello. Así es, Gertz. Pues mira, nosotros, con la experiencia que adquirimos, porque somos un equipo de psiquiatras y de psicólogos que hemos traído el conocimiento adquirido ahí en Colombia y que lo hemos adaptado a nuestra realidad peruana para poder enfocar a la salud mental desde un punto de vista interdisciplinario, que ese es el manejo adecuado. No solamente ver al paciente como que toma tu pastilla ya, sino entender qué es lo que está sucediendo con el paciente, qué cosas o qué aspectos, qué situaciones les han pasado en el pasado, anteriormente, incluso desde la niñez, y cómo está su entorno. Evaluando todo eso de manera integral, un equipo de psiquiatras y de psicólogos que componemos esta gran familia que se llama Activa Servicios Médicos Especializados, estamos atendiendo de manera, en este momento de manera virtual, de manera directa, y también a través de algunos policlínicos a lo largo de Lima y de algunas provincias del país. Siempre con el costo social y entendiendo la necesidad de acceder a un servicio de salud y a un costo realmente al alcance del bolsillo de todos los peruanos, porque ahora lo que tenemos es que ahorrar y cuidar nuestra salud y también cuidar nuestro bolsillo. Doctor, para poder tener una atención con usted, por favor, denos los teléfonos, las redes sociales de pronto para poder ubicarlo. Sí, mira, estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram, y nos pueden ubicar como Activa S-M-E-SAC, Activa Servicios Médicos Especializados, SAC. Nos ubican en todas las redes sociales, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook o Instagram y les contestamos directamente y les explicamos y les ampliamos la información para que sepan cómo pueden obtener la cita con cualquiera de nuestros profesionales altamente calificados, pero sobre todo con mucha empatía. Esa calidad que uno, y esa calidez que uno necesita cuando está sufriendo, cuando siente que no hay ninguna solución y que incluso a veces la única solución es querer morirse, ahí estamos nosotros para poder ayudarnos. Muchísimas gracias, doctor Cris Rey, por esta entrevista y la importancia también que nos recalca usted de cuidar nuestra salud mental. Llegamos al final del programa, muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Regional. Hoy cerramos el programa 98 de JN Regional y les anunciamos que para el programa 100 tendremos una edición especial y les agradecemos de antemano por su compañía en todo este tiempo. Así es, Kersti, desde la próxima semana iremos haciendo contenidos especiales para estos 100 primeros programas. Nos despedimos y los dejamos con bellas imágenes de Cusco. Permiso. Cusco.